Sí, estoy muy contenta de haberlo recibido y creo que con él voy a poder hacer los trabajos de la escuela y tener las clases online. Es feliz porque todos los niños de la escuela hasta el sexto van a tener en nuestro propietario. Creo que para hacer las tareas y para buscar imágenes, además vamos a aprender a hacer los tutoriales con el gato. Nos va a enseñar cómo se usa la apura. Estoy muy contenta porque recibimos un tablet y un celular. ¡Gracias!